El problema este de las drogas no es nuevo, lleva demasiado tiempo y creciendo, y bajo distintos gobiernos. O sea, que no es. Y me extraña mucho, el otro día escribí un artículo, por cierto, sobre 10 preguntas del narcotráfico, y decía, y esto, que es fundamental para la vida, en primer lugar, de ciertos andaluces y de los andaluces, y termina siéndolo para los europeos, en las campañas electorales a las andaluzas, ni se cita. Bueno, pues, observo, en fin, iba a decir con perplejidad, no, con desesperación, que nadie habla de esto en las elecciones a las gallegas. Y, señores míos, fue el primer mini-narcoestado que se estableció en España y sigue. Y aquí, todos los años, cogemos en verano a Sito Miñanco y lo soltamos en septiembre. Y el Uviña Capa, por su respeto. ¿Qué se quiso obtener en Galicia? Con la famosa operación Nécora, lo que se quiere obtener en la costa gaditana. Es decir, un entente cordial donde, en efecto, yo miro para otro lado muchas veces y, a cambio, sois discretos y no os pasáis. Evidentemente, matar a dos agentes de la Guardia Civil es superpasarse. Ahí tienen que reaccionar y entonces aparecen los medios, entonces patatín y patatán. Pero es que el problema radical es que no hay una voluntad de erradicación poniendo toda la carne en el asador. Y eso no es solo de este gobierno, no es solo de Marlaska, sino ha sido así. Después, el hecho, el luctuoso hecho, de nuevo lo dije ayer por la noche, mi más absoluta solidaridad con las familiares de las víctimas, con las víctimas, por Dios. Y mi más absoluto desprecio asqueado y vomitivo contra el PSC, incapaz de votar un minuto de silencio por el asesinato, con alevosía, no es fallecimiento, es asesinato con alevosía, de un hijo de Barcelona, por ejemplo. Mi más, eso lo digo de pasada. Lo que quieren y lo que pretenden es que no haya ruido, que sea, bueno, como Andreotti defendía con la mafia en Italia. Entonces, ahora ha habido ruido y tal. Pero, evidentemente también, y no puedo dejar de decirlo, la Guardia Civil salve y en alguno de sus mandos que me tiene a su disposición, que me han ayudado, que en fin, que en mi época parlamentario y que admiro y necesito a la Guardia Civil, absolutamente. Pero, para que sucediera este luctuoso hecho, o sea, es un poco pasarse, de todas maneras, si quiera que no, y Marlaska no es santo de misión, es decir, Marlaska es un asesino. Bueno, vamos a ver, Marlaska no está en la operativa de todos los días. Ahí hay una cadena de mando y alguien tuvo que decidir, sin ánimo de dolo, me imagino, alguien tuvo que decidir que enviaba una Zodiac de mierda, repito, Zodiac de mierda, a luchar contra unas lanchas mucho más poderosas. Alguien lo tuvo que decidir. Y eso hay que investigarlo, y creo que se está haciendo una investigación interna, ¿no? O sea, que también hay chapuzas por todos los lados. Y quiero decir, y quiero decir, y con eso termino, que la Guardia Civil, farda, perdón, el Ministerio del Interior, farda de tener mejores lanchas que las de los narcotráficos. Está hoy en las redes. Bueno, es verdad que tienen una o dos y están inoperativas. Por lo cual, no estamos ante una lucha mediática. Ahora, el problema es muy grave. Es verdad que se está en dos zonas de España y una en Galicia ya se obtuvo, ahí están, tranquilitos y tal, haciendo vivir a bastante gente de eso, los jóvenes que usted decía, y lo que se pretendía hacer ahí en el sur, claro, ahora se acaba de romper y habrá tres días de cuatro o una semana de indignación. A mí me extraña que nadie en Galicia esté ahora planteando el desarraigo, la erradicación estructural del narcotráfico silente que existe. Y usted ha llegado.